El alcalde Renan Barrera Concha descartó que tanto la comuna como el gobierno del estado intervengan en el proceso de elección del Comité Directivo Municipal de Mérida del Partido Acción Nacional, que se realizará el próximo 11 de agosto. Tuve su reunión del gobernador, una de las participantes y yo, donde se planteó que llegada la contienda habría que tener ciertos acuerdos para evitar que haya cualquier tipo de colaboración por parte de los gobiernos o de los funcionarios que son militantes en los diferentes procesos, respetando siempre los horarios de trabajo, las responsabilidades, etc. Y esa fue parte fundamental de esa reunión. Y yo lo veo muy bien, son dos personas que tienen una trayectoria muy fuerte dentro del partido. Sobre la posibilidad de su reelección al frente del ayuntamiento, el primer edil indicó que un gobierno mediano y largo plazo pueden dar mejores resultados, por lo que de llegar los tiempos políticos podría darle continuidad a estas acciones. Estamos todavía preparando el primer informe, por supuesto que de las ventajas que yo veo de poder estar a cargo de la ciudad por un periodo importante es la trascendencia de las acciones que como ayuntamiento podemos hacer y si eso en su momento se determina que pueda ser algo positivo para la ciudad, desde luego que ahí estaré. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merle Gómez, Notivisión.